Muy buena noche, los saluda Forros y Fundas Sánchez Perú en esta oportunidad mostrándole lo que es Itálica RT250 personalizada al gusto del cliente, tapizado de asiento personalizado, lonas antidenlizantes térmicas importadas, protector de manos, fibra de carbono, aluminio, manijas regulables y abatibles, protector de cúpula, fibra de carbono, 4D, portacelular con estuche, diseño de aros personalizados, su foco de 18 mil lúmines. Ya saben amigos, estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, al costado del Grifo Primas de Loba, Loa, Riola, Lima, Perú, WhatsApp 997-741-883. Gracias, buena noche, bendiciones.